La Sociedad de Activos Especiales anunció nuevas acciones administrativas para el Centro Colombiano de Estudios Profesionales, una de las instituciones educativas más importantes de Cali, inmersa en un proceso de extinción de dominio. Tras las mesas de trabajo y en respuesta a las constantes quejas de los estudiantes, la Sociedad de Activos Especiales anunció que el CESEP tendrá nuevos depositario, rector y revisor fiscal. Y a la fecha ninguna de las quejas que tenemos ha demostrado que sean ciertas, pero eso no significa que no vamos a seguir haciendo la auditoría en la que entremos a determinar que tanto la parte administrativa, financiera y jurídica se encuentre bien de la Fundación. La Sociedad de Activos Especiales indicó que la institución no está en crisis como argumentan los estudiantes y que los resultados financieros son óptimos. En el 2018 hablamos de más de 1.200 millones de pesos que generó como tal de productividad, también tiene una acreditación importante. La SAE también indicó que el Instituto Educativo inició proceso para convertirse en institución universitaria y para ello presentará la solicitud ante el Ministerio de Educación.